Bienvenido al portal de solicitud de subvenciones. En este tutorial, le guiaremos a través del proceso de crear un perfil para su entidad. Una vez haya iniciado sesión, podrá seleccionar el tipo de solicitante del listado de opciones disponibles. En la siguiente sección, completará la información requerida de la entidad. Como nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. También, deberá completar la información requerida del punto de contacto primario de la entidad. Como el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Si la información del segundo punto de contacto es igual al primero, podrá hacer clic en Igual que el contacto primario. De lo contrario, deberá completar el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono para el segundo punto de contacto. A continuación, podrá colocar los antecedentes y documentación de la entidad. Luego de esto, debe completar la información del representante autorizado de la entidad. Si la información es igual al punto de contacto primario, podrá hacer clic en Igual que el contacto primario. De lo contrario, deberá completar el nombre, posición, correo electrónico y documento de apoyo que aplique a su identidad. En la próxima sección, deberá colocar evidencia de documentación organizacional, por ejemplo, certificado de incorporación o certificado de cumplimiento, entre otros. Por último, deberá subir a su perfil una evidencia de registro activo en el Sistema para la Administración de Subvenciones, S.A.M. por sus siglas en inglés. Una vez haya completado todos los campos requeridos y haya presionado Continuar al final del registro, el perfil de su entidad se habrá creado satisfactoriamente. Para aprender cómo descargar los documentos para la solicitud de ER2, continúe el próximo video. Gracias.